Hola de nuevo chicas estamos aquí de nuevo en nuestro canal las dulzuras de Andy el día de hoy vamos a comenzar con una serie de vídeos que ya les había estado comentando en la página de facebook y en el grupo de facebook de las dulzuras de Andy que se va a llamar aprende y emprende en donde les voy a estar subiendo vídeos de recetas que les van a ayudar a aprender pastelería y repostería desde cero para todas las chicas que quieran aprender lo que es horneado decorado ideas de postres y todas esas cosas para negocio pues esta serie les va a ayudar mucho porque vamos a enfocarnos a lo que es eso por eso mismo pusimos el nombre de aprende y emprende para que comiences aprender y también a emprender tu negocio bien sea en casa o donde tú quieras poner tu negocio te va a ayudar con recetas tips y decoraciones ideas para bien sea más de postres o para vender en un negocio o para vender ambulantemente como tú vayas a empezar a comenzar tu negocio te van a ayudar todas estas recetas yo les voy a hablar sobre mi experiencia realmente en este oficio trabajo de la repostería son recetas que yo he estado utilizando en mi pastelería y pues obviamente me han ayudado mucho a hacer mi producción más fácil y también a que el producto quede de buena calidad así que sí en la repostería hay muchísimas técnicas y puntos de vista también chicas de diferentes tanto recetarios como chef como reposteros así que yo les voy a estar grabando mis ideas mi experiencia y las recetas conforme yo las he estado elaborando con mi técnica que me ha facilitado poder que me ha facilitado por hacer un producto de calidad y obviamente y para lo primero antes que nada chicas para poder aprender y emprender debes más que nada perder el miedo a hacer las cosas tener positividad en que todo te va a salir bien porque hay veces que está tenemos miedo a aprender simplemente el horno porque hay no sé o porque tal cosa tú tienes que tratar de aprender y de hacer las cosas y tal cosa sientes que no te va a salir o que no sabes no tienes ni idea igual puedes buscarlo en infinidad de lugares como lo que es google youtube o grupos de repostería incluso el grupo de los usuarios de ande también estamos subiendo tips y cosas así que te ayudan e incluso tú puedes hacer tus preguntas de lo que necesites y varias chicas de las que estamos en el grupo y tenemos conocimiento te podemos ayudar al igual que yo obviamente también así que lo primero que nada para aprender y emprender necesitamos perder el miedo y tener positividad en que todo nos va a salir bien chicas en que no hay nada imposible vamos a comenzar esta serie de vídeos con un bizcocho que yo lo llamo bizcocho básico este bizcocho yo lo comencé a hacer como la receta de las cinco tazas así fue como yo lo encontré pero no me agradó mucho el que es esa receta es un poco grasosa y me agrada más como para tipo parque entonces yo lo empecé a modificar a mi gusto a mis ideas y me resultó este bizcocho que lo nombre bizcocho básico y lo utilizo para pastel porque puedes hacer infinidad de sabores puedes cambiarle y ponerle en finales de esencias bien sea cocoa o fruta fresco fruta seca y nos la receta no se te va a alterar va a salir un bizcocho esponjocito y también bastante suavecito y húmedo va a salir un bizcocho un pastel bastante bueno y puedes cambiar infinidad de sabores al principio yo lo que le empecé a modificar fue el aceite y le quité la mitad del aceite y le colocó la mitad pero aún así no me agradaba mucho el sabor que daba con el aceite así que de ahí me pasé a modificar quitar el aceite totalmente y agregar simplemente mantequilla en vez de aceite y obvio modificado en la receta de cinco tazas te pide una taza yo le quité media taza porque no me gustaba que quedaba demasiado grasoso después de ahí yo me pasé a que ok si en las cinco tazas puedes agregar lo que es harina de panque pues si agregó harina de pastel a lo mejor quede un poquito más esponjoso no es mejor porque yo quería darle un toque de pastel y no más la receta de cinco tazas es un poquito más como panque entonces yo quería darle un toque más como de bizcocho de pastel y pues la harina de panque es como que no me ha gustado mucho la consistencia que daba así que opté por cambiar la harina de panque por harina de pastel preparada yo les recomiendo que si encuentran la que es de marca chantilly esa harina te da un sabor y una textura súper súper rica si la llegas a encontrar esa harina te la recomiendo 100% yo ahorita en la receta de hoy utiliza esta que es de duncan hymns para bizcocho de red velvet tú puedes utilizar si vas a hacer un sabor como lo que es piña naranja almendra fresa puedes utilizar la de vainilla te queda perfecto yo voy a hacer un red velvet así que voy a utilizar la de red velvet si vas a utilizar la de chocolate puedes utilizar la de chocolate y ya no utilizar coco o si quieres hacerlo básico puedes utilizar lo que es la harina de vainilla y sólo agregar tres cucharadas de coco a la harina de vainilla ahora te voy a pasar a este paso de las conversiones de sabores primero que nada vamos a utilizar eso que les digo que cambie lo que era la harina de panque por harina de pastel para que le diera una textura mucho más rica y esponjosita como más tipo bizcocho para pastel obviamente y pues de ahí le empecé a hacer varias varias modificaciones a la receta hasta que me salió esta que vamos a elaborar el día de hoy y yo la nombro bizcocho básico por lo mismo que les digo que pueden cambiar infinidad de sabores y la receta no se entera que queda un pastel delicioso y obvio tiene la textura y el sabor de un pastel no como la de cinco tazas que es una textura más como a panque ellos aún la utilizo la modifique un poco todavía pero la utilizo como para panque porque así me encanta el sabor que le da para el panque obvio después en un videíto más adelante les voy a mostrar la receta que yo utilizo modificada para panqueño la receta vamos a necesitar para esta receta de bizcocho básico vamos a necesitar lo que es tres huevos una taza de harina todo uso una taza de harina de para pastel ya preparada bien sea de esta de cajita o si encuentras pues te recomiendo que busquen la de marca chantilly que es demasiado demasiado buena después vamos a utilizar también media taza de azúcar media taza de mantequilla derretida y una taza de leche una cucharada de royal y una cucharada de vainilla y pues bien ahora vamos a pasar con la receta si quieren saber las conversiones no se vayan del videíto que al final les voy a explicar cómo hacer las conversiones para cada sabor que hay que quitarle que hay que ponerle dependiendo el sabor que quieran hacer así que no se vayan del vídeo y al final de la receta tendrán todas las conversiones para poder hacer la receta de bizcocho básico en diferentes sabores así que comenzamos con la magia y pues vamos a comenzar chicas a hacer bien nuestros polvos recuerden que pueden usar un servidor como el de este que yo tengo o un colador citó de estos que básicamente ya lo tenemos en nuestra cocina nunca se limiten chicas porque no tienen tal cosa siempre nos funcionan las cosas que tenemos en la cocina y voy a comenzar a servir lo que es la taza de harina todo uso la taza de harina de pastel ya preparada y mi cucharadita de polvo de hornear antes de comenzar a dar una batirita con una cucharita en todos mis polvos para que se mezclen bien y pues queda el polvo de hornear en toda mi harina y comienzo a cernir si van a utilizar un colador de los normales que tienen en casa yo les recomiendo que las tiernan dos o tres veces y es como este mío que tiene el portillito muy grande si es un colador pequeño que tienen como más cerradita lo que es la mallita pues está perfectamente con una vez que las tiernan así que chicas no se me limiten a hacer las cosas lo que tengamos en casa no funciona como les digo yo así comenté haciendo con lo que tengo en casa lo básico que tenemos que tener siempre en casa es un molde un molde y una batidora obviamente es lo que sí nos puede ayudar mucho hay recetas que se pueden hacer en licuadora como ya les he mostrado y voy a seguir mostrando recetas así que pueden hacer con lo que tienen en casa pero ahorita sí voy a enfocar un poquito más a lo que es recetas como les dije que se enfoquen más al tema que estamos tomando de aprende y emprende pero también sin salirnos del tema de economizar y obviamente de utilizar lo que tenemos en casa para que ustedes puedan aprender sin tener que hacer mucha inversión porque a veces nos cuesta mucho trabajo tener que hacer una receta o invertir en un curso o algo porque a veces tienes que pagar utensilios o ingredientes demasiado costosos y por eso obviamente que no se puede hacer ok chicas de aquí voy a pasar a mi batidora en el bol de mi batidora voy a agregar lo que voy a agregar lo que es mi azúcar y mi huevo mis tres huevos y voy a comenzar a cremar mi huevo con mi azúcar lo quiero hasta punto de listón ahorita les voy a mostrar cuál es ese punto es donde ya clareó el huevo y el azúcar ya que no se ve así amarillo huevo sino un color amarito como más pastel más clarito y bien chicas cuando ya tengo este punto listón le llamamos es que ya está claro el huevo y el azúcar y ya es como tipo punto de listón se le llama ya no hay ningún grumo de azúcar si logran ver miren el azúcar ya está bien disuelta ya que está mi mezcla de azúcar y huevo en tiempo listón lo que voy a hacer es agregar mi mantequilla ya derretido obviamente y a temperatura ambiente de en forma de hilito y dejarlo aquí a nivel bajo y después de ahí igual mi vainilla en forma de hilito sin dejar de batir a nivel bajo igualmente ya después de esto lo que voy a hacer es ya que tengo todo aquí mi mantequilla mi vainilla mi azúcar y mi huevo a punto de listón a tiempo listón voy a agregar la harina poco a poco voy a agregar la harina poco a poco una parte en tres partes está bien agregarla y un poco de leche y voy a batir en forma envolvente con mi palita si tú vas a hacer el red velvet con esta receta y no tienes no consigues la harina preparada ya de red velvet si tú quieres hacer el red velvet con esta receta y no consigues la harina preparada de red velvet lo que puedes hacer es añadir dos cucharadas de coco a la harina y añadir ahorita ya en el tiempo de que ya está la masa se añaden media cucharadita de colorante rojo o a tu gusto obviamente también ya el colorante depende que tan rojo quieres que quede ya tú le añades el colorante no porque no encuentras la harina pues ya no lo vas a hacer no chicas hay muchas muchas maneras de solucionar los problemas la repostería es infinita y en verdad que nunca voy a encontrarle un no puedo hacerlo porque si tú en verdad quieres hacer las cosas lo vas a hacer chicas así que no se me complique en la vida solas y intenten hacer las cosas obvio obvio va a haber va a haber veces que la receta no te va a quedar o va a haber veces que la receta no va a dar como te muestra bien sea el video o la receta del libro o del canal de televisión porque obviamente chicas la práctica ser maestro así que ustedes no se me desanimen si no te queda una vez al contrario vuelve a hacerla y vuelve a hacerla y vuelve a hacerla hasta que te quede perfectamente tu receta o mejor como la viste en el canal o en el video o mejor como la viste en el programa de televisión o en el video de youtube hay que dominarlas chicas las recetas hay que dominarlas y obvio no se van a dominar de nada en no abrir o cerrar de ojos ustedes no se desanimen hagan siempre el intento y créanme chicas se van a sentir súper bien con ustedes mismas cuando ya las cosas les salgan bien y van a decir wow recuerdo cuando me quedó así el pastel o recuerdo cuando me faltó tal cosa en verdad que te sientes súper bien cuando miras atrás y ves todas las cosas que pasaste para poder lograr obtener lo que obtienes ahora no se me desanimen la que quiera empezar a aprender algo como les digo lo único que necesitamos es el miedo ok lo voy a batir un poquito a nivel medio listo listo no necesariamente necesitas colocar papel encerado bajo o papel estrella como lo conozcas en tu lugar de origen si tu molde no es de los que se desmoldan si te recomiendo colocar un circulito de papel encerado bajo y la mantequilla y la harina encima porque muchas veces se pegan lo que es las orillas del molde así que si tu molde no es desmontable colócale un circulito bajo y fácilmente lo vas a desmoldar y pues si siempre hay que tratar de que toda la orilla quede bien enmantequillada porque es lo que nos hace que la masa se pelle en las orillas y cuando lo desmoldas pues guau se te descarapela de todo alrededor del panacito y ahora voy a agregar poquita harina y la voy a esparcir por todo mi molde igual en los lados todas las orillas de esta manera doy toquecito y así y para que se imprende bien mi harina en todo el molde listo hay un desmoldante que le llaman que venden en las materias primas que también te sirven mucho y más que nada como para que no te quede lo blanquito en el pan más adelante les voy a decir también como se hace ese desmoldante así que ten pendientes chicas ahora vamos a colocar nuestra mezcla en nuestro moldecito yo coloco de en medio hacia afuera y ahora doy unos golpecitos para sacar el aire recuerden que siempre hay que llenar nuestro molde tres cuartas partes del molde que dejan siempre una cuarta parte y a diario lo mido así que sean mis dos dedos se alcanza nada se alcanza ok así que sean mis dos dedos para que al expandirse la masa no se me vaya a tirar a derramar y obviamente el pastel quede pues bien pachoncito bien bonito porque si se nos tira la masa chicas ahí es cuando ya se queda pelmazado o no se cose bien o x cosa puede quedar de muchísimas formas menos como un bizcocho esponjadito y rico así que eso siempre cuiden de que solo llenen tres cuartas partes del molde bien sea un cupcake bien sea pancake bien sea pastel lo que estés haciendo solo debes de añadir masa hasta tres cuartas partes del molde y ahora le damos los pasitos para sacar el aire también nunca se nos debe de olvidar porque eso nos ayuda a sacar todo el aire del pan de la masa y pues que nuestro pan quede bien rico y ahora sí lo vamos a hornear tocar en nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados celsius durante durante aproximadamente 40 minutos y lo vamos a checar con un palito de brocheta un cuchillito o un tenedor y cuando ya salga nuestro utensilio que utilicemos seco y limpio es que ya está en nuestro pan ahorita les voy a mostrar de todas maneras como debe salir bien chicas los vamos a revisar a los 30 minutos recuerden que lo pusimos hornear durante 40 minutos así que vamos a revisarlo hasta el fondo de nuestro pan vean el palito hasta el fondo y vean sale ya prácticamente seco ya no tiene solo son migas las que le salen o sea que ya quiere decir que ya está nuestro pan y yo lo que hago es que lo cierro y lo apago y lo dejo enfriar en el calorcito del horno para que si queda un poquito humedo todavía por el medio del pan o algo se alcance a consumir la humedad esa y pues quede perfectamente mi pan y pues a mi en mi horno duró 30 minutos chicas el cuarto de pan duró 30 minutos el tiempo varía dependiendo el horno eso siempre se los he dicho en los videos anteriores varía dependiendo el horno que tú estés utilizando tú tienes que aprender a conocer tu horno siempre traten de poner por decir si van a hacer esta receta pónganlo media hora que fue lo que me dio a mi y pues checarlo chicas siempre estar pendiente checándolo cuando el pan ya está muy esponjadito como ahorita voy y lo checo eso sí antes de los 25 minutos nunca abran su horno chicas ese es otro tip que les tengo antes de los 25 minutos no abran su horno después de 25 minutos ya puedes abrirlo dependiendo también como ves tú el pan si ves que ya se esponjó que ya se ve crocantito de arriba pues ábrelo y chécalo si tú ves que aún está aguadito burbujea de en medio pues mejor espera cuando el pan aún está flojito siempre se mueve de la parte de en medio o si está todo flojito pues se mueve todo alrededor así que si tú ves que todavía el pancito está flojito burbujeando o algo de alguna parte mejor espera y chécalo y hasta que veas que ya está bien crocantito y esponjadito de todos los lados vean ok déjenme apago esta luz porque no me deja bien a ver si si se ve cuando tú ves que tu pan ya está así bien esponjadito que ya está crocantito que no brujea nada en medio ni a los lados ya puedes abrir el horno yo básicamente en este horno no lo abro antes de los 25 minutos pero el horno de la estufa siempre trataba de esperarme media hora 35 minutos para poder checar los panes este horno calienta más que el de la estufa chicas yo es lo que he notado que este horno me hornea muchísimo más rápido los panes que mi horno de la estufa entonces pues se los recomiendo ya les hice también la reseña del hornito ha salido bastante bueno chicas bastante bueno ha salido este hornito y pues como les dije nada caro bien económico así que para quien guste la reseña del hornito está aquí en el canal quien guste ver quien tenga la inquietud de querer comprar un horno pues chequen la reseña del hornito y a ver si les agrada porque a mi si me ha gustado mucho lo único que notaba eso chicas que si calienta más que el horno de la estufa es un poquito más porque este pan normalmente regularmente en mi estufa anterior me duraba 45 minutos y pues ahorita estuvo en 30 minutos chicas o sea que imagínense la gran diferencia del horno que si pues calienta muchísimo más así que pues ahí está nuestro pancito voy a dejarlo enfriar y nos vemos ahorita que lo desmolden de aquí vamos a pasar lo que es la conversión para sabores ok chicas para lo que es el pastel de un cuarto yo utilizo la receta que les estoy dando ahorita y utilizo un molde de 22 centímetros que es como el que utilice ahorita para hornear que vienen siendo 8 pulgadas bien sea 22 centímetros o 8 pulgadas para el de medio kilo de pastel yo utilizo un molde de 30 centímetros o 12 pulgadas más o menos viene siendo y utilizo la receta dos veces la doblete o sea que si voy a utilizar dos tazas de harina si voy a utilizar una taza de harina normal utilizo dos si voy a utilizar una taza de harina para pastel utilizo dos si voy a utilizar tres huevos pues utilizo seis si voy a utilizar media taza de azúcar una taza y igual a mantequilla una taza en vez de media dos cucharadas de royal y dos cucharadas de vainilla y pues ya hay la conversión dependiendo del sabor que yo vaya a hacer eso es para un pastel de medio kilo así lo manejo yo para mi así lo manejo yo y lo manejaba para mi pastelería igual si vas a hacer un kilo de pastel que es el molde de 55 centímetros o de 21 pulgadas yo la cuadruplico la receta que les di o sea que para mí en esta receta un cuarto viene siendo en su totalidad dos tazas de harina que vendría siendo una de harina todo uso y una de harina de pastel para el medio kilo para mí viene siendo cuatro tazas que ven en su totalidad de harina que vendrían siendo dos tazas de harina todo uso y dos tazas de harina de pastel y para el kilo vendrían siendo ocho tazas en su totalidad que vendrían siendo cuatro tazas de harina todo uso y cuatro tazas de harina para pastel espero y me explique bien y me entiendan bien chicas y pues obvio cuadruplico la receta Para el kilo No me vuelvo a explicar Desde cero Ok chicas Me tocó volver a grabar este clip De la parte de las conversiones Porque al estar editando vi que se perdió Y poderlo perder porque es una parte Bien importante de este video Las conversiones de sabor de la receta Así que se me olvidó una otra Bien Para el pastel de chocolate La receta esta La conversión que tenemos que hacer es Quitar 3 cucharadas de harina Y colocar 3 cucharadas de cocoa La cocoa que yo les recomiendo es esta De la marca Hershey's La puedes encontrar en tiendas de materia prima suelta O en botecitos así como este En presentación de 226 gramos O un poquito más grande En lo que es Walmart Carrera, Target, Fusco ¿Qué otra tienda? Cualquier otro supermercado que esté en tu localidad Puedes encontrar este tipo de botecito De Hershey's O como les digo Si tienes una tienda de materia prima cercas Ahí la puedes encontrar suelta Para el sabor de fresa La conversión es quitar un cuarto de taza de harina Y colocar un cuarto de taza de chocomil de fresa Bien sea de la marca Nesquid O Pancho Pantera O sea las dos marcas que yo he utilizado Y me ha funcionado perfectamente bien Igual si no encuentras esa marca Pues utiliza la que te encuentres Y para lo que es la conversión Igual para el de fresa Si tú quieres colocar trocitos de fresa Puedes hacerlo Pero obviamente Les vuelvo a dar mi tips Que no se les olvide tamizar la fruta Pica los cuadritos Y tamiza la fruta en harina Antes de colocarla en la masa Para que esto te ayude A que toda la fruta se expanda En toda la mezcla Y no te quede solo en el fondo del pastel Si vas a utilizar fruta Te recomiendo que utilices solo un cuarto de taza Para la receta que te estoy dando Para que no se quede muy húmedo el pastel Porque obviamente la fruta fresca Tiene mucha humedad Lo que es el sabor de durazno Piña, mango y coco Necesitamos quitar media taza de leche Y sustituirla por media taza de jugo Igual sea de mango, piña, durazno O media taza de crema de coco Ahí si no sería jugo Sino crema de coco Yo la marca que he utilizado para el jugo Es la de humed Porque me gusta Porque viene muy muy Con ¿Cómo se puede decir? Concentrada Pero hay mucho concentrado en sabor Entonces queda bastante rico el sabor Igual si tú encuentras otra marca Puedes sustituirla No hay ningún problema Y la de crema de coco Y para la de crema de coco He utilizado una que es un plástico azul De como lapita azul No recuerdo el nombre Pero sí es así como un plástico azul Una lapita Y trae los copitos así pintados Y eso No me acuerdo el nombre chicas Pero pues igual la crema de coco Funciona muy bien Para lo que es también la fruta Para lo que es también la fruta Si vas a utilizar fruta Te recomiendo que sea un cuarto de taza Bien sea mango picado Durazno O piña O coco rallado Y también no olvides tamizarlo Eso siempre siempre Chicas que van a utilizar Ni siquiera chispas de chocolate Fruta seca O fruta fresco Tamícenlo Porque eso ayuda Como les digo Les vuelvo a repetir Ayuda que toda la fruta Todo lo que agregamos En nuestra mezcla Se expandan por toda la mezcla Y queden trocitos por todo el pastel No simplemente van a quedar En el fondo del pastel Sino que en toda la mezcla En todo el pastel Así que tú Al cortar cada rebanada Pues cada rebanada Va a tener unos pedacitos de chocolate O un pedacito de piña O un pedacito de durazno O fresa Dependiendo de lo que tú le agregas Para lo que es frutos secos Tenemos que quitar 3 cucharadas de leche Y agregarle 3 cucharadas de almíbar O esencia Yo utilizo estas Que es de la marca Crocker O Wilton Estas dos marcas Son las que yo utilizo Y te recomiendo Igual si no encuentras De esta marca Pues de la que tú encuentras Utilízala Y puedes ver Si te funciona igual Pero a mi estas dos me gustan Porque no se condensa Tanto El sabor No sé El calor del horno No te le quita tanto el sabor Y queda bien concentrado El sabor en el pan Por eso Me gustan estas dos marcas Igual tú La que encuentras Para se utiliza Este Y pues Esas son las conversiones A sabor De la mezcla De bizcocho Básico Es como tú Tienes que quitar O poner Para que tu bizcocho Quede perfectamente bien Y no vaya a quedar Muy apelmazado O un reseco Si tú haces estas conversiones Dependiendo del sabor Que vas a hacer Con la receta Créeme que te quedará Perfectamente Igual que si lo haces Como yo lo estoy haciendo De resuelve Y pues te queda perfectamente Así que chicas Pasamos a lo siguiente Ok La receta que les estoy dando Es para un cuarto de pastel Que viene siendo Un molde a 22 centímetros O 8 pulgadas De ahí Si quiero hacer Un pastel De medio kilo Yo duplico La receta Y pues me sale Un molde de 30 centímetros O 12 pulgadas Y si quiero hacer Y si quiero hacer Un mensajito En la página De Facebook Que es Las dulzuras De Andy O en el Instagram También me puedes encontrar Como Las dulzuras De Andy En el Instagram Son dos Instagram Los que puedes encontrar Los dos tienen La misma foto Y los dos son míos Así que ahí Les respondo Y igual En el grupo de repostería También puedes publicar Directo tu pregunta Y se te Directo en el grupo Pues se te Te voy a contestar yo Y te pueden contestar Muchísimas más chicas Que están en el grupo Y que saben De repostería Así que Las invito A que se suscriban Al grupo de repostería Que se llama Las dulzuras De Andy El link Está en la página De la El link Está en la página De Facebook Ahí simplemente Le das a unirte Al grupo Y cualquiera De las chicas Te vamos a aceptar Te podemos aceptar Y pues obvio Ese grupo de chicas Nos ayuda mucho Porque ahí No solamente Vas a tener Mi opinión Sino vas a tener La opinión De muchas chicas Más que saben De repostería Vas a tener Más técnicas Vas a hallar De todo en ese grupo Igual si tú tienes Algo que compartir No lo puedes compartir Ahí O si tienes Una pregunta Que hacer La puedes hacer Directo al grupo Y como les digo Cualquiera de nosotras Te podemos ayudar Igual tú Si tú ya tienes Una idea De algo O estás viendo Más Si tú ya tienes Una idea De algo O sabes algo Igual puedes contestarle A otra chica Que pregunte O algo Así que Las invito Al grupo Chicas Cordialmente Les hago La invitación Al grupo Únanse Para Interactuar Todas Y aprender Todas juntas Y pues Obviamente Se nos Haga un poquito Menos complicado El estar Como dando Nuestras dudas Y que nos Las resuelvan Y todo eso Así que Únanse Al grupo Por favor Si les interesa Obviamente Aprender Sobre la repostería Y pues Esas son Todas las Conversiones Tanto a sabor Como a tamaños Del pastel Y como te puede Ayudar esta receta Espero y les haya Gustado la receta Espero y no Se les haya Hecho aburrido Tanta explicación Pero quiero Dejarles bien Bien explicado Cómo es que Yo manejo Esta receta Y porque Esta es de las Recetas básicas Que yo he utilizado En mi pastelería Y desde que empecé Mi negocio De repostería Chicas Es mi receta Básica Para lo que Es mi Mis pedidos Yo esta Era la que Más Utilizaba Porque se me Hacía más Tática Aparte De bien Económica Y yo podía Dar un precio No tan alto Al cliente Así que Por favor No se pierdan El siguiente Video En el siguiente Videito Les voy a Explicar Los costos Cómo puedes Sacarlos Voy a Darles Como Un más Un menos Porque Obviamente Que en Todos Obviamente Que en El canal Se ve Gente De todos Los países Y no Te puedo Dar Exactamente En tu País Cómo Puedes Tú Conseguir Los ingredientes Y cómo Puedes Tú Dar Los Precios Así que Por favor No se pierdan En el siguiente Videito Que en el Siguiente Videito Les voy a Tocar Esto De Cómo Sacar Más O Que te ayude A ti Obviamente Y obviamente Que al cliente También no se le haga Muy elevado Hay de todos Chicas Este pastel Para mí Es súper básico Porque como les digo Es bien económico Y es bien práctico De elaborar Así que puedes hacer Si tú Tienes muchos pedidos Puedes hacer Pues infinidad De pasteles En un ratito Y tu receta No es tan complicada Ni tan costosa Así que Esa es mi receta básica Espero les guste Espero les ayude Muchísimo Para que Bien sea Si quieres Emprender tu negocio O pues para consentir A tu familia También O puedes hacer En casa O para Para también Este Consentir a alguna persona A donde vayas Si te invitan A alguna fiesta O algo Tú vas Y te luces Con tu mega pastelito Rico Delicio Y así se empieza Chicas Quien quiera empezar Empiecen así A hacer en casa Que si mi bebé Va a cumplir años Le hago el pastel Que si mi sobrina Va a cumplir años Le hago el pastel Y así se empieza Poco a poco Empieza la gente A probar tus productos Y pues ya Te empiezan a decir Ay Y no haces para vender Y pues ya tú Empiezas a A tratar de sacar Los costos Y obviamente Se les aclara Cuando vas empezando Y son familia Pues se les aclara Ok No hago para vender Pero pues Puedo hacértelo Y pues Se hace ¿Verdad? No hago para vender Pero puedo hacértelo Y pues Si tú te animas Yo me animo Y así se empieza Chicas Yo así empecé Como les digo Empecé a hacer Para mi familia Y empecé a dar Y ahí me empecé A dar a conocer Porque veo que En las fiestas Familiares Van más invitados De la familia Política De la otra familia Y así Y así Y empiezas A darte a conocer Hasta que pues Obviamente ya Tienes bien montado Tu negocio Así que chicas No se me desanimen Y recuerden Para poder aprender Y emprender Necesitamos Animarnos Y estar siempre Positivas Nunca 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 Pesinas Siempre hay que Pensar en positivo En que todo nos va a salir bien En que todo nos va a salir Súper rico Y en que vamos a hacer Una dulzura Bien deliciosa Así que fue todo Por el día de hoy Chicas Espero y les haya gustado El video Espero también Me haya explicado Bien y me entiendan Y pues Mil gracias Por estar aquí Viéndome Aquí está nuestro pastelito Vamos a dejarlo enfiar Para poderlo decorar Y no se pierdan El video De la decoración Así que Para todas las chicas Que quieran Aprender Hacer la crema De queso crema Para decorar A la estar elaborando Y pues Les subiré Como quedó Nuestra decoración De nuestro Biscocho básico En sabor De red velvet Así que Y pues Fue todo por el día de hoy Chicas Espero que les haya gustado El videito Espero que me las haya explicado También bien Y me hayan entendido Y pues Gracias por estar aquí Viéndome Las espero El próximo videito Y Besos Bendiciones Y nos vemos El próximo videito Bye Hasta la próxima Y el miércoles No te pierdas Cómo hacer la decoración De nuestro pastel red velvet Y también Cómo elaborar La crema De queso crema Así que Las espero El miércoles No se pierdan El videito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!